En total, unas 360 personas se encuentran cumpliendo con el periodo de cuarentena y el viceministro aseguró que han recibido la atención necesaria. Cada salvadoreño que se ha sometido a cuarentena va a recibir un kit básico de medidas de higiene personal para que se cuente con lo necesario y progresivamente todas estas deficiencias que se pueden ir identificando, el gobierno las va a ir resolviendo en la medida que se van presentando. Es consciente de los inconvenientes, pero recordó que es necesario tomar este tipo de medidas. No son hoteles, no son habitaciones, son áreas de cuarentena, pero esos inconvenientes que pueden ir surgiendo, nosotros vamos a estar actuando, no tenemos, yo creo que ningún sistema nacional de salud está preparado para una enfermedad que no existe, eso es sumamente importante que se va a ir ajustando en base a cómo va evolucionando. Especificó que en todos los centros se han establecido las condiciones necesarias. Hemos mencionado que existen varias áreas de cuarentena dentro del territorio nacional y se están haciendo enfoques de grupos de riesgo específicos en zonas específicas que yo preferiría que la población le dé su espacio para no generar más alteraciones en la privacidad. Además, dijo que se continúan realizando pruebas de COVID-19. Las pruebas no se pueden estar realizando aisladamente porque estos primer se desperdiciarían pruebas si nosotros tomamos una o dos muestras, se hace un pool de pruebas para hacer más eficiente esto. Ahora, es bien importante que la población sepa que la prueba no cambia el manejo. Todo paciente que está siendo evaluado debe cumplir las recomendaciones que implica un aislamiento y así se está procediendo. Y confirmó que las enfermedades respiratorias han incrementado un 25% en el país. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.